Hay varios factores que de niños nos marcaron, y eso tiene que ver en gran parte que ahorita como adultos no tengamos la capacidad o la habilidad de aflorar tan fácil esa diversión de niño. Yo quiero que ustedes observen de niño qué recuerdos o qué emociones los afectaron, que nos marcaron. Por ejemplo, puede ser que si alguno de ustedes recibió maltrato, si alguno de ustedes fue una niña sobreprotegida o niño, si alguno de ustedes como niño único o hijo único de padres siempre fue, digamos, el caprichoso al que todo le dieron, el aislado, el prepotente. También hay que descubrir si de niño, a través de sus berrinches, todos lo tenían. Hay que descubrir, en pocas palabras, las emociones negativas que ustedes se acuerden que ahorita de grande les esté causando ese conflicto. ¿Por qué? Porque si yo no descubro en mi pasado de niño con qué emoción me quedé, por eso no voy a poder entender mi presente y poder aflorar ese verdadero niño que soy. Y es bien importante saber los bloqueos que tenemos ahorita como adultos. Entre ellos puede estar si alguno de ustedes le tuvo resentimiento o odio a sus padres. Si alguno de ustedes vivió sin padres, que a lo mejor les hizo falta ese cariño, ese amor. Por eso es que a lo mejor de adultos somos muy rígidos, muy fuertes, muy estrictos, porque estamos peleados con la vida, echándole la culpa que no tuve papá, mamá, que no me compraron todo. Hay que ver cuántas injusticias también vivieron en su familia. Por supuesto hay que ver el nivel socioeconómico en que vivieron. Si no disfrutaron juguetes, si no tuvieron todo lo que tenían. En fin, que nunca pudieron realizar algunos sueños. O que esos sueños también fueron perturbados por sus padres. ¿Cuántos de nosotros de niños soñábamos a que a lo mejor queríamos ser enfermeros, o enfermeros, perdón, o doctores? Pero llegamos a empezar a la adolescencia y los padres nos empezaron a direccionar nuestro rumbo. No, yo quiero que tú seas ingeniero porque el ingeniero gana muy bien. Y entonces ya no hice mi sueño. ¿Cuántos de ustedes se reprimieron esa emoción de cariño? Porque ¿cuántos de ustedes de niños eran realmente muy amorosos y afectivos con sus seres familiares? Pero llegaba el papá machista o como haya sido y no le interesaban los abrazos. Por supuesto lo que les generó es que a ustedes ahorita les cueste trabajo abrazar a las personas, decirle a las personas que lo aman, decirle a las personas que sienten esto por ellas. Por eso es que muchos nos volvemos de alguna manera egocéntricos con nuestra emoción. Porque vivimos bloqueados por lo que no pudimos aflorar de niños. ¿Cuántos de ustedes de niños no pudieron vivir la vida de niño? Porque de alguna manera tuvieron que trabajar desde niños. Muchos de ustedes no fueron a la escuela, dejaron de aprender, dejaron de convivir con niños y se volvieron adolescentes adultos muy rápidos. Entonces por eso ahora que soy adulto no me preocupa ni un segundito cuánto tiempo tengo para divertirme y sonreír. Porque tengo una emoción de autoestima de alguna manera bajo. A mí me acostumbraron a que desde niño hay que ganar dinero y no me dejaron ser niño. Por eso es bien importante introspectar en el pasado qué emoción ahorita me sigue aflorando. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo de alguna manera perdonar a alguien? ¿Por qué no puedo decirle a esa persona que yo soy alegre, que no me reprima, que de niño me gustaba reírme mucho, que me encantaba estar dos horas jugando al turista? ¿Por qué ahorita me preocupo mucho de lo que puede pasar alrededor mío? ¿Es tan importante realmente descubrir qué es más importante lo que opine el otro que lo que yo sienta? Hoy es el momento de aflorar a ese niño, de entender la emoción que los esté bloqueando y ahorita decirle a su niño, reconozco que ahorita que soy adulto me he olvidado de ti. Reconozco que todas esas cosas y decisiones que yo he tomado como adulto me están haciendo olvidar que de niño era mucho mejor la manera en que yo actuaba. Gracias a ti que existes como niño, hoy me vuelvo a conectar con ese gran corazón que tengo, con ese amor a la vida, con esa afectividad que me caracteriza. Vuelve a mí esa sonrisa. Te doy las gracias por estar aquí. Te doy las gracias por permitirme volver a conectarme. ¿Me perdonas? Es importante para mí que sepas que siempre te he amado. Es importante que sepas que no es que te haya olvidado. Me convertí en adulto y me olvidé lo que es ser niño. ¿Me puedes perdonar? Gracias, gracias, te amo. Lo que le estoy diciendo con esto a mi niño es, me reconecto contigo a partir de este momento, en el momento que yo decida jugar, en el momento que yo decida hacer algo con mi niño, lo voy a hacer sanamente y tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya reconocí que yo misma lo guardé. Ya reconocí que yo soy la que no he querido darle esa pauta al niño. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos muy bien cuando volvemos a jugar como niños? ¿A cuántos de nosotros cuando vamos al parque, jugamos al fútbol, a las escondidillas o las trajes? Entonces, yo les pregunto, ¿cómo se sienten esos segundos o esos instantes cuando vuelven a jugar? ¿Se siente padre, no? ¿Se siente hermoso olvidarte de lo que hay afuera? ¿No querer contestar el teléfono? ¿No preocuparte por el tiempo? ¿De qué ya se hizo de noche? ¿De qué no has tomado agua? ¿De qué tienes que hacer tarea? ¿Disfrutas ese momento? Y eso es lo que te está diciendo el niño anterior a reconectar con tu pasado. Descubre qué instantes son importantes para ti, para que estés conectado en tu presente. Si yo no entiendo qué de niño o de mi vida pasada me tiene bloqueado aún para poder realmente conectarme con esa paz que yo necesito, va a ser de alguna manera complicado que yo pueda aflorar un niño sano y que yo pueda ser un adulto sano. ¿Por qué? De lo que se trata ahorita es empezar a ser uno. Necesito que mi niño me recuerde a tomar las cosas o las decisiones tranquilo, sereno, con alegría y no importa cuál sea la decisión que pase. No importa. Si yo quiero abrazar a medio mundo, no importa si me dicen que estoy loca o loco. Necesito abrazar. Si yo necesito ahorita agarrar el Nintendo, bueno, yo me cae en Nintendo, perdón, yo ahorita ya hay Xbox, pues bueno, voy y juego una hora de Xbox. Si yo quiero agarrar la pelota y quiero jugar voleibol, voy y saco 10 minutos a jugar voleibol. Si yo quiero ir a abrazar a mil niños y jugar con ellos a las ruedas de San Miguel, pues voy y luego. ¿Qué me detiene? Yo mismo.